El dinero seca es el piso ¿Todo bien chido? Nos han llegado los hombres No puedo fijar Pasamos los hombres Ya no te quiero vestir Ya tiene que ser Ya tiene que ser Lo prendí para que se caliente No secaste nada Mira esto Seca es seca Seca es seca Oh my god Manny, ¿qué pasa con tu cuello? Manny, ¿qué pasa con tu cuello? Pues esfuércense porque no son pendejos, ¿ok? ¿Sabes qué es la palabra en español que prefiera mi papá para usar conmigo? Tendejo Tendejo ¡Ey, tendejo! ¿En serio? Sí, me repudia cuando lo dice usted ¿Y tú? ¿Tú eres tú? ¿Tú eres tú? ¡Tú eres tú! y siempre tiene una especial para cada persona son las de la bitch oye bitch pero yo nunca fui darning sweetheart my love hey shithead hey shithead come to here hey shithead we got a shithead pero lo que me pasa que significa eso shithead shithead y no está en grosero o sea es grosero pero no así o sea se puede usar simpáticamente simpáticamente pero si lo abusas es muy desagradable todo lo que abusas es lavado de cerebro si abusas de usar la palabra aiga te estás metiendo en tu pinche cerebro que haigas lo correcto si no abusas entonces no hay lavado de cerebro pero si tú si tú haces algo en exceso te estás lavando el cerebro para algo auto lavado entonces a qué bajé a buscar la salud mental no no hacer que quilla subir y no hay nada no tienes ah que está viendo allá arriba arriba no ya no quiso verla entonces es un cobrillado ok ya te acabo de terminar gracias mi amor quedó un pedacito de queso para una quesadilla o algo toma bombo esto es tuyo para que lo guardes porque te van a entrar como que tienes esos de esto y se lo va a gastar en el niño creo que ya pinto todos los modos de ti pues mi amor es cosa de que si quieres convencer a tus hermanos de cosas la mejor forma es seducirlos como yo y decir ¿cuántas veces te he convencido de cosas? muchas ¿y por qué? porque te volteó la tortilla y te digo cuánto te va a encantar y cómo te va a gustar y cómo lo vas a aprovechar ¿no? y generalmente tengo la razón aplica tu autoridad mi amor tú eres la autoridad en tu casa tu mamá dejó de ser la autoridad para mí en adelante tú eres la autoridad yo me divorcié de tu papá ¿sabes hace cuánto? no te dejé de escribir ni pedir desde que le pedí el escribir y a ti que lo hagan ustedes me divorcié de papá lo adoro pero ya no lo quiero sufrir no quiero sufrir sus mentiras no quiero sufrir sus engajos no quiero sufrir su incapacidad de cobrar ¿me entiendes? yo sé que es bondadoso yo sé que quiere ayudar pero es muy pendejo yo no quiero sufrir no quiero sufrir no quiero sufrir no quiero sufrir orégano orégano somewhere in the un plastic bag son of a bitch on a plastic bottle ¿por qué put a light bulb on your oregano? what the fuck maybe orégano oh shit man a ver no just relax 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 as long as I live she never let a people get me ¿qué pasó? que estaba un paso en el orégano ese no es orégano ¿eh? eso no sé qué es eso es para adelgazar creo busca ¿cuál es el orégano? huélelo 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 ¿ok? es un accident no, por supuesto tú eres huélelo ahí está el orégano ¿qué? ¿te ha encontrado el orégano? ¿te ha encontrado el orégano? sí la orégano estabas echándole eh de para el gasto ¿no es una mala idea? estamos muy babitos todos ¿está me siento? no sabe a ti te diagnosticaron obesidad en la cintura ¿tú qué? homero sin son no saben nada esos cabrones homero sin son bolas de parásitos del gobierno que no saben diagnosticar nada ¿cómo me obeso yo? o sea ¿de dónde saco que estoy obeso? eres lo más obeso que conozco no creen, no, güey estoy flaquito estoy estoy emancipado ¿no? ¿cómo bien? ¿por qué? perdón daddy 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 there's someone else in the hotel with us there's a crazy woman who went in the room she tried to strain old daddy are you out of your fucking mind? no no this is the truth really I swear daddy told me he went over to one of the bedrooms the door was open and he saw this crazy woman in the bathtub she tried to strangle him which one was her which one was her from channel 10 in Miami this is news watch with Glenn Rinker and Bishop and the award winning news watch team good evening I'm Glenn Rinker in news watch 10 while Miami continues to swelter the record winter heat wave bringing temperatures to the mid and upper 90s the central and rocky mountain states are buried in snow in Colorado 10 inches of snow has fallen in just a few hours tonight travel in the rocky the sun is a black with the afro in the postage in the postage the highways are blocked and snowdrops ready to go in the postage the black that is that that is watching in the postage yes what happened? what happened? what happened? what happened? what happened? what happened? yes it was that in the 60s and the 70s there was the afro I've never seen I've realized I didn't kill the bags to arrive I was a I have my I can't I ительно I I I I I Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pedo con eso? Está bien pachacuel, pachacuel. Bueno, ya, la pizza en el horno. Podemos parar esta grabación.